Muy cerca de donde vive Wilson y su hermano están Orlando y Enrique Tomás, hermanos gemelos, quienes con la ayuda de sus padres y su abuelo montaron una panadería como negocio propio. Por el motivo de que aquí en la comunidad no se encuentran en una panadería, tiendas sí, pero panaderías no. Entonces ahí fue donde nació la idea de hacer una panadería aquí para que las personas compren el pan más cerca y salga más favorable. A sus 17 años de edad, Enrique y Orlando tienen como objetivo hacer crecer su panadería para que su vida sea diferente a la de los adolescentes de estas comunidades. Bueno, aquí los jóvenes regularmente se mantienen trabajando en el campo. trabajando abajo del sol y están emigrando. Entonces lo que no se quiere es estar trabajando en el sol, tener un trabajo seguro. Actualmente los hermanos Tomás trabajan en un horno prestado, pero ya se propusieron tener en poco tiempo su propio horno y luego tener un local en San Martín, Gilotepeque. Esto se está pensando ya, para vender más, sería un local en San Martín. Así es, y ir vendiendo en las comunidades, para que tampoco las comunidades vayan atrás a San Martín, sino por aquí cerca, se les vaya a entregar de una vez. Ellos ya no se muevan de las tiendas, sino que ahí se va a ir a entregar el pan ya. Este esfuerzo está siendo apoyado por el proyecto Mi Chance, quien ha capacitado a adolescentes como los hermanos Tomás en proyectos productivos, dándoles la oportunidad de que puedan desarrollarse. La otra parte es impulsarles y motivarles a que continúen estudiando, que esos recursos económicos se conviertan en el capital para financiar sus propios estudios y continuar en las siguientes etapas de su vida, de su desarrollo. Gracias. Gracias.